En este video tutorial hablaremos de los motivos que impiden al eje Z elevarse y cuáles son sus posibles soluciones. El eje Z se conforma por un mecanismo similar al de sus compañeros, solo que en esta ocasión dispone de dos motores que deben ir compaginados en fuerza y resistencia. Para garantizar su correcto funcionamiento tenemos que tener en cuenta su propio peso en sí. Uno de los problemas que puede presentar este eje es que no se eleve el mismo. Esto puede deberse a varios motivos que veremos a continuación. El primer motivo es que las varillas del eje no se encuentren limpias o bien engrasadas. Lo que deberemos es aplicar grasa de litio y limpiarlos hasta eliminar la suciedad que les impide subir. El segundo de los motivos es que debemos aumentar la potencia en el pololu de estos motores, ya que puede deberse a una falta de la misma. Lo conseguiremos girando el pequeño tornillo del pololu. El tercer motivo se debe a que las varillas pueden encontrarse en diagonal, por lo que tendremos que desmontarlas y enderezarlas paralelamente. El cuarto y último motivo puede ser que el cable del motor se encuentre roto o defectuoso, por lo que deberemos sustituirlo. Con estas soluciones nuestro eje volvería a funcionar correctamente y nuestra impresora estaría lista de nuevo para imprimir.